Una compañía se plantea la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de inversión siguiente. Desembolso inicial, 25.000 euros. Tasa de actualización para los flujos de caja, 8% anual. Sucesión de cobros y pagos relativos al proyecto y valor 2 en euro, considerados anuales y pospagables. Año, 1, 2 y 3. Cobros, pagos. Cobros, 10.000. Pagos, 2.000. 20.000, 4.000. Y 30.000, 7.000. Calcula el valor actual neto del proyecto. Entonces me hago mis rayitas, ¿no? Pongo aquí, menos 25.000, que es el gasto inicial. Año 1, año 2, año 3. Y aquí me entran. Cobro 10.000, pago 2.000, 8.000. Cobro 20.000, pago 4.000, 16.000. Cobro 30.000, pago 7.000, 23.000. Entonces el BAN sería. La contiene de oro, ganó yo con esto. Los 25.000 que invierto al principio, más los 8.000 que me entran en el primer año, actualizado. Al 11% dividido entre el 1,08, más los 16.000 actualizados al segundo año, 1,08 al cuadrado. Y los 23.000 actualizados al tercer año, 1,08 al cubo. Y esto sería. 8.000 partido 1,08, más 16.000 partido 1,08 al cuadrado. Más 23.000 dividido 1,08 al cubo. Menos 25.000 son 14.382. 14.382,97. Y vamos a calcular también el payback. Por resto, no. No creo que a Han Solo, a Harrison Ford, a Brad Pitt, a Dani Rovira lo interrumpan. Cuando está grabando, no creo, vamos, a lo mejor sí. Entonces, el primer año invierto 25.000. Menos 25.000. Luego, al siguiente año, gasto 25.000 y gano 8.000. 8.000, todavía no he recuperado, porque 25.000 es mayor que 8.000. Al siguiente año, he gastado 25.000 y gano 8.000 más 16.000, 24.000. 8.000 más 24.000, digo 24.000, 16.000. 24.000 es menor. Todavía no lo he recuperado. Y el tercer año, 8.000 más 16.000 más 23.000, este año sí. 24.000 más 23.000, 47.000. 24.000, 48.000, 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 48 ¿Cómo calculo el tiempo que tardo en recuperar? Lo recupero durante el tercer año Tercer año, gano 23.000 euros Entonces, si gano 23.000 euros En 360 días Yo voy a usar el calendario económico de toda la vida Si no, si quieres pon 325 Me da igual Lo que te digan lo de selectividad Si tengo que ganar ¿Cuánto me falta por ganar? 1.000 euros Para llegar a 25.000 Eso lo ganaré en X Y X sería 1.000 por 365 Partido de 23.000 15,8710 Pues ya está Tarda en recuperarlo 2 años Y 15,8710 Y pone 16 y lo redondea Queda más bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!